Porque amamos a nuestras familias y nos preocupamos de los cambios constantes de la vida y porque nos hemos hecho promesas a nosotros y a nuestros seres queridos, hemos tratado de ser felices y hacer felices a aquellos que están a nuestro alrededor. La vida está llena de alegrías, proyectos y tener una vida próspera es nuestra prioridad. Es por eso que es importante que le pongas tranquilidad y estabilidad a tu vida y a la de los tuyos con un seguro de vida. En caso de que tu partida llegara inesperadamente, tu familia y tus seres queridos van a tener un futuro financiero asegurado. ¿Pero qué sucede si tú no falleces o tienes una vida muy larga? Bueno, un seguro de vida te va a devolver el 100% de tus primas y tú lo puedes gastar en lo que tú quieras, incluyendo la planificación para tu retiro o unas vacaciones para el caribe. No lo pienses más, es hora de ponerle control a tu vida y a la de tus seres queridos.